Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow Suicide Y hoy en este nuevo videito Vale, que tenemos mapita de canal Iba a decir favela, no se porque Vale, mapa de canal, hay luz Está bien, he dejado la ventana abierta pero no pasa nada Vale, estamos en defensa, han vetado a nosotros Thatcher y Clash y ellos a montaña y mira Pues vamos a ver que demonios Utilizamos la verdad Vale, si vamos arriba del todo Podemos coger un pulse gente Podemos coger un pulse Vamos a coger un pulse, vamos a guardarlo bastante agresivo Ya que, bueno, si vamos a guardarlo agresivo Eh, una caveira Vale, que más hay En defensa gente, que más tenemos por aquí Personajes aleatorios Bueno, aleatorios, a ver que de normal son los que más utilizas Pero bueno, obviamente un banish está bien Pero ya tenemos un caíz Me hubiera estado muy bien un guamai, un jaeger Pero bueno, vamos a reforzar nosotros y nos piramos de aquí No me mates por favor, gracias Vale, let's go gente, let's go Let's go, y si, vuelven los Gameplays, ay que si Que vuelven los gameplays Tenéis preparado otros vídeos que no eran gameplays Te lo digo, venga, va, quieren gameplays Traigámosle gameplays Eso sí, pero luego nos los apoyéis Que sois unos mamonazos Vale, vamos a cerrar todo esto Vamos a quedar por abajo, eh gente Pero esto, tenemos todavía una feca Se acaba de mover Sí, vale, se ha movido, perfecto Vale, todo esto cerrado, cerrado Vale, vamos a ayudar a la caveira Que tiene una caveira reforzando todo el punto Es curiosote Vale, vale, vale Y vale, venga, vamos para abajo Se ve todo bien, ¿verdad? Sí se ve todo bien Va todo perfecto por aquí Tenemos un droneador ¿Cómo? Para que vuelva Epa, podemos hacer una cosita Podemos esperar a que a este lo maten Y nos metemos en su posición, vale De que es algo bastante Es bastante trabajar, eh amigos Vale, no hay nadie, perfecto Vale, como sabía que el tío se podía meter por abajo, eh Una finca muerta ¿Cómo sabía que la tía estaba por ahí? Digo, chico, ni me voy a mover, tú No venía a moverme Bueno Ok, vale Madre, bien utilizado el pulso Me cago en día Me cago en día 1HQ Primer Vale I'm running Fake, fake Madre mía, gente La que he fallado Me cago en su puta madre Mi siguiente idea era tirar un C4, ¿vale? La que he fallado, tú Mi siguiente idea era tirar un C4 Porque se ve que después de eso El tío se iba a quedar sin bales Y se iba hacia atrás Bueno, sabía E intuía, ¿vale? Era lo que yo preveía que fuese a pasar Pero bueno, bastante bien, eh Nos ha salido muy bien La de finca era la más sencilla Luego la de Ash era algo más tal Porque hemos tenido, joder Hemos tenido muy buena suerte ahí Pero muy buena suerte De que justo cuando estuviéramos Buseando a la Ash La IQ Te hubiese mirando hacia arriba Si no, obviamente nos hubiera Follante, ¿no? Vale, vamos abajo Aquí se podría ir con Uf, un señor C4 6, 6, 6 Fíjate, ha sido tan rápido Todo, gente Que no nos da tiempo Ni a mirar demasiado Por el sensor de latidos Y menos a tirar C4, ¿verdad? Demasiada Han sido muy agresivos, la verdad Bueno, dicho que hay Vale, primera rondita Un 4K, 4K Y choque, me gusta Pero todo el tema El nombre de la cuenta Por si lo veis Vi cambiando el nombre Que a 2x3, ¿vale? O sea, por eso no preocuparos Y cuando venga el tema Del modo streamer Que vendrá esta nueva season El día 7 Cambiaré todos los días De nombre prácticamente Para que os lo sepáis No por nada Sino simplemente Pues, bueno Porque sí Vale Vamos a reforzar por aquí Vale, aquí arriba Se podría abrir un poquito Pero no creo que vayan a hacerlo Vamos a gastar tiros aquí Vamos a gastar tiros aquí Un poquito Vale, aquí ya tenemos para abrir esto Vale Vale, aquí ya veis Podemos ver esas caritas de aquí, ¿vale? Vale, vámonos para arriba Bueno, en verdad No vamos a ir para arriba Más que no por aquí, gente Digo, ¿para qué me voy a ir para arriba? Si por aquí estoy perfecto What the fuck? ¿Pero qué les pasa, tío? Vamos a estar atosio Lleva Pues sí, lleva una partida sin jugar Un momento que vea que entran por aquí Se cuatraso Estamos solamente dos tíos en punto Me preocupo porque No está cubriendo la zona de amarillas Submarino y todo eso Recargando Veis que hace una cosita Voy a ir a tirar un C4 en la cara Qué buena Vamos a poner un momento el proyecto Recargamos Es que este arma tiene muy poquita Vale, hay 21 a 26 Qué buena Pero si se han cargado ya Vale, vale, vale Ahí va, que me he liado Ahí va, un As Vale, un As Cerrazo Vale No vemos un culo Fuera nadie Revisamos primero arriba Vale, es que no hay nadie Vale, viene gente Viene por aquí Ahí está mi compi cubriendo Tenemos tanto esto Como las escaleras ¿Vale? One stairs One stairs Oh One Ongelo, ongelo With you Que vaya Es one stairs Be careful Va a aparecer Good job Qué buena Joder, estaba súper atento Qué bien lo ha hecho, tío Lo he hecho muy bien Joder, gente Lo que me ha jodido bastante Es que esta tía estaba cubriendo Aquí arriba, tío Ha sido el mal timing de Ha sido el mal timing De ella Ha puseado Hacia el compañero Que luego ha matado Pero justo por detrás suya Se ha colado la Creo que la As Tengo que me cago en su padre Vale, igualmente Bastante buena ronda Aunque nos hayan matado Y tal, no pasa nada Qué pena, tú Qué pena Qué pena Igualmente Creo que no se le han colado Creo que le han venido O sea, esa O sea, la persona que me ha matado Creo que ha llegado Desde la zona de amarillas Desde submarinos Desde la ventana doble O sea, yo he supuesto De primera Es que ha venido de escaleras abajo Pero no Diría O sea, es decir Nos han roto a nosotros Vamos a hacer aquí Un pequeño timelapse Han roto La ventana Con un martillazo De taquillas Vale, la ventana de taquillas Justo al instante Ha venido alguien Desde las escaleras Y a nosotros Luego nos ha matado Una persona Desde amarillas ¿Qué ha ocurrido? El tío ese no se ha ido Hacia arriba El tío ese ha llegado Y se ha metido Desde la ventana Doble O sea, no se le ha colado Sino simplemente que Nada, ha sido mala Bueno XD Vale, igualmente Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Vale, vámonos Vamos a tapar trampillas Aquí no debería haber De momento ningún drone ¡De momento! Ahora sí que debería Empezar ya a subir los drones No sé si se los cargará Vale, vamos a quedarnos Por abajo igualmente Lo que hice por abajo Dice que igual Voy a quedarme por aquí Como un perro Al quinto disparo Se quita, ¿vale? Se rompe Va a jugar Un poco más agresivo Se me ha hecho ver Al quinoquino Se han cargado el mozzi ¿Verdad? Hay alguien aquí abajo ¿Verdad? Un sonido Estoy aquí No hay más Se han levantado Se han recuperado No, vale Si Esenga Pero no es Se... Pero no es Está Está ¿Verdad? Ah Está Se... Se... Vamos a subir ahí Sabemos dónde está uno, que está abajo Plant Qué pena, no, qué pena, tío Rompete, amigo, rompete, rompete No se rompe, tío Qué pena Qué pena, tío, qué fail, tío O sea, tiré una granada, pensaba que esa granada iba para la puerta, tío Pero no, no sé dónde coña la granada Qué pena, tío Qué pena Ah, qué rápido han muerto todos, tío Qué pena, qué pena Bueno, a ver Bueno, a ver, hemos llegado Hemos llevado dos de tres rondas en defensa Con Vistoria, así que It's ok, it's ok No pasen nada, amigo Ah, qué pena Ahora estoy pensando en cómo podría haber hecho eso diferente, tío Es que no me podía quedar en el Sedax Porque había demasiadas posiciones que cubrir Eran tres personas, vale Eran tres para uno No me podía quedar ahí quieto, vale Podría haber puesto un C4 ahí Eso es cierto Pero no sé por qué Tenía bastantes problemas con... ¿Qué tenemos? Un Blasbit, no quería un Blasbit Bueno, podemos cambiar de personaje Perfecto Que tenía... No sé por qué Le daba todo el rato al botón del medio Y tardaba mucho en ponerlo Y luego en quitarlo Digo, hostias Me ha jodido bastante, la verdad Qué pena Vale, vamos a ver dónde están Eh, están cuatro Pues bueno Bueno, es ok, vale Nos han ganado la ronda con cuatro Pero te digo Es que han muerto todos en defensa súper rápido Tío, cómo es posible, tío Se han atacado de forma directa Y se han comido todo Vale, están arriba en servidores Vale, servidores Me sigue un tío Me sigue un tío, ¿verdad? Sí Me están arriba en servers O lo que antiguamente eran servers Diré que también se llama así ahora Vale, aquí pillamos Vale, vamos a abrir por cojones Voy a coger un Glass No, Glass no Una Kali Un Blasbit Un Blasbit está de puta madre, en verdad Está muy bien Sí, de hecho es el que necesito ahora Ponemos aquí una Climor Y nos colgamos allí, tranquilamente Nos agachamos para no pegarle a nuestros compañeros En la atarra Vale, en la cabeza Vale, nadie haciendo nada raro Vaya Kali fuera ¿Verdad debería haber ido por allí? ¿Viene aquí alguien? Ha escuchado mal, ¿verdad? Ha escuchado mal Mucho ojito Vale, vamos a tener que ir hacia allí Pero con mucho cuidado, obviamente Vale, ese Slash estaba bastante agresivo No, está cerrado todavía Ah, está metido dentro, tú Se es el Slash agresivo, dice Está ya metido en casa, tú Vale, está cerrado Vale, buena Lo mismo es que tenemos con Blasbit muy poquitas balas Pero bueno Que no lo podemos abrir Ok Blasbit bridge Good job Se ha tirado, tú No ha pasado muy bien Qué buena, ¿eh? O sea, gracias a esa info que ha dado al principio El tío de Oye, he muerto Hice un bridge Está en puente Pumba Ya sabemos más o menos por dónde puede estar el último He visto que el que ha matado Creo que era un rujo o tal Y he dicho Vale, pues si el tío está muerto El último estaba en puente Es decir, tengo vía libre, ¿sabes? Bueno, bastante bien, gente Hemos podido Creo que viene esta Tú, hemos remontado esta rondita Y hemos como el culo, ¿eh? Creo que íbamos 3 para Bueno, 3 para 4 igualmente Vale, pues van a ir seguramente al mismo sitio Un Blasbit Joder, que el Blasbit Aunque no he hecho realmente lo que yo quería hacer Porque no lo he hecho, obviamente Porque mi idea era colgarme en Rappel Poner las Clemory y tal Pero claro, en el momento que Muere el anti-inhibiciones ¿Vale? Que en este caso Scali Que era la que tenía que romper los Bantys Todos los Kai's En caso de que los hubiese Ya el Cermes no va a abrir Por lo tanto, ya es tontería colgarse Y hacer todo eso Vale El juego este es así De verdad Tiene esas cositas buenas, malas Como yo quiera llamarlo Hay que adaptarse Este juego es adaptarse Por eso muchas veces Cuando me decís Caramelo, es que ¿Qué hubieras hecho tú aquí? Es que tal, es que no sé qué Es que no, es que Me dijiste que hay que jugar tal Y mira Ya, pero es que hay que saber adaptarse Vale, no están aquí Están a... Van a estar al mismo sitio En Sacrificadores Pues todo Hemos tenido la suerte De que se mataran todo el rato ellos, ¿eh? Se han pegado creo que 12 rondas Ellos pegan dos tiros Entre ellos mismos Vale, ahora sí que sí Tenemos... Perfecto se va a decir Tenemos justamente La misma posición Tenemos cnm Pero nos falta una Kali Y por suerte se la ha cambiado Vale, vamos a ir por aquí nosotros, ¿vale? Ponemos aquí la Claymore De hecho Allí tenemos que tener cuidado Porque también podrían venir Pero bueno Vamos a poner aquí la Claymore Rapeleamos aquí Y aquí campeamos, ¿vale? Ahí estamos Embarcadero Guay Estoy por el puto La más lejos del mapa, tío Me preocupa el Spawn y el Kali En Windows He dicho eso porque no sé Vamos, qué ventana es Vale, cuidado, Diana No sé si era puerta o ventana, ¿verdad? Vale, esto está cerrado Siempre hay que mirar hacia aquella La misma posición, tal vez Creo que es el segundo flujo Ok, ok Vamos a ir por allá Vamos a hacer eso Ya, vale Segundito, segundo, segundo, segundo Está todo esto cerrado Está cerrado Uy, va, ese va a tope Vale, ahora sí que sí Vale, bien Buena Claymore, amigo Qué buena Pues no veo tan bien como esperaba, ¿eh? No sé, un culo ¿Por qué? ¿Por qué se ve? No veo, tío No veo nada What the fuck? No se ve que se veía tampoco, ¿eh? O sea, hacía años que no me colocaba yo Nice Qué locura, tío Qué locura Mira esto, ¿eh? Vamos, qué impresionante Gente, al final, ¿con cuánto? Bueno, no he preparado dos Ni tan mal Gente, no se ve casi nada Tú, si me viene alguien agachado Vamos, me come Un placer En un siguiente video Y te comas y mejor Adiós Grande ahí, grande Muy bien ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes